Hola y bienvenidos a IBEXA Engage. Mi nombre es José Antonio Cuenca, soy Marketing Manager en IBEXA. Estamos muy contentos de recibiros en nuestro evento online hoy. Nos hubiera encantado estar sentados todos juntos en una sala de conferencias y que pudiéramos disfrutar en persona de todos nuestros ponentes. Pero bueno, somos optimistas y confiamos que esto sucederá dentro de no mucho tiempo. La pandemia en la que hemos estado sumergidos es más o menos el motor del contenido de este evento porque no solo nos ha afectado en nuestras vidas privadas y personales, sino que también ha obligado a las empresas a buscar nuevas formas y enfoques que le permitan desarrollar su actividad. Esto es exactamente lo que veremos en IBEXA Engage y sobre todo, qué nuevos desafíos y necesidades han surgido, cómo se pueden superar y lo más importante, qué oportunidades existen. Estamos muy contentos de acompañaros hoy digitalmente hasta el final del evento, nosotros, el equipo de IBEXA. Y hablando del equipo de IBEXA, somos un amplio equipo repartido por todo el mundo, pero bueno, me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentaros a los miembros del equipo en España, el cual está formado por Javier Aedo, que lo tengo aquí junto a mí, nuestro Partner Manager, Pablo Vitri, nuestro representante Castillo, arquitecto de soluciones, y yo que soy José Antonio Cuenca y me responsabilizo del marketing para España. Todos nosotros estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis y para garantizar el éxito de la transformación digital de nuestros clientes. IBEXA Engage es un evento dividido en cuatro sesiones y en cada una de ellas contaremos con un experto en transformación digital. Hoy tenemos el placer de contar con Pepe Cerezo, Managing Director de Evoca Media, que nos hablará sobre cómo las empresas pueden aumentar los ingresos diversificando sus canales de venta. Este jueves tendremos a AlexNet desde Infinitum Digital para hablar sobre cómo elevar la marca y mejorar la experiencia digital de los clientes. Y la próxima semana tendremos otros dos eventos, martes y jueves. Tendremos a Rafael Tomérez de Afilia, martes 26, hablando sobre el resurgimiento del portal web como elemento fundamental de la transformación digital de las empresas. Y cerraremos el jueves con Sergio Gómez desde SQLI, profundizando sobre el tema del comercio electrónico B2B. Si aún no estás registrado en alguna de las sesiones de los próximos días, te invito a que lo hagas a través de nuestra página IBEXA.co. Y también deciros que al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas. O sea, que cualquier cuestión que os pueda surgir a lo largo de la presentación, la podéis ir escribiendo y al final de las presentaciones responderemos a todas ellas. Di paso a mi compañero Javier Aedo para hablaros un poco más sobre IBEXA. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya me ha presentado José. Soy Javier Aedo, Partner Manager en España. Y bueno, os voy a presentar un poco IBEXA para que lo conozcáis y sepáis quiénes somos, qué hacemos y dónde nos movemos. Nosotros somos una empresa con 21 años de experiencia en el sector. Somos una empresa de origen noruego, en Oslo. Nació allí y bueno, poco a poco se expandió hacia Centro Europa y UCA y bueno, tenemos muchísima presencia, como veis en el mapa, en Europa. ¿Por qué tenemos tantos años de experiencia? Quizá a lo mejor la marca IBEXA no la conozcáis, porque antes nos llamamos EZ System. A lo mejor ese nombre sí que os suena, como plataforma de desarrollo, como CMS, nació como eso. Y hace unos años hubo un rebranding y ahora nos llamamos IBEXA. Pero realmente pues tenemos todo el background de EZ System que nos avala durante todos estos años. ¿Qué hacemos? Pues nosotros somos un fabricante de tecnología. Nosotros hacemos tecnología, nos dedicamos a eso, somos muy expertos en hacer tecnología y hacemos diferentes productos. Y nos enfocamos más al área de transformación digital, por supuesto, y dentro de eso somos muy expertos en todo el tema de B2B y esa transformación B2B digital de la que vamos a hablar durante el día de hoy. Y nuestra misión realmente es acompañaros, acompañar a nuestros clientes en todo ese proceso de transformación digital desde el principio hasta el final. Desde que empezamos con una pequeña, quizá web corporativa o alguna web simple, hasta que acabamos transformando digitalmente pues todo el negocio que tenéis internamente. Somos más o menos unas 10 personas en Europa. La mayor parte de nosotros, no es mi caso, pero bueno, la mayor parte de la empresa se dedica a desarrollar el software. Tenemos muchísima presencia en Europa, como decía, con casi 300 clientes, de los cuales quiero destacar que son clientes muy fidelizados, son clientes que una vez que empiezan con nuestra tecnología, tienen un amplio recorrido durante muchos años y van aumentando los casos de uso internamente, aumentamos muchísimo, hacemos muy bien el upselling dentro de un cliente. Y es importante que nuestro negocio es 100% a través de canal, de partners, porque nosotros no tenemos comerciales de venta directa y lo basamos todo en nuestros partners. Nuestros partners son los que nos ayudan en todo ese proceso de transformación digital, que realmente son los que tienen el expertise y los que saben hacer este tipo de proyectos. Nosotros ponemos a su disposición la tecnología y todos nuestros servicios, pero ellos se ocupan de hacer todo ese proyecto y acompañarse en todo ese proceso de transformación digital. Para que veáis los productos que os comentaba y qué es lo que hacemos a nivel de tecnología, pues tenemos estos productos. Tenemos una parte de Ibexia Content, que es un CMS más pequeño, en el cual está muy orientado a las APIs y tiene capacidad de CMS más estándar que puede servir para pequeñas webs corporativas o algo así. Tenemos también, y es Experience, que al final es el núcleo más importante, entre comillas, pero bueno, contiene toda esa capacidad de Ibexia Content y además pues toda una capa de experiencia digital, para hacer todo este tipo de webs, intranets, webs corporativas, perdón, como os he dicho. Y después tenemos una plataforma de Ibexia Commerce, que contiene todo lo anterior de Ibexia Content, Ibexia Experience y además pues tiene todas esas capacidades resueltas de B2B, B2C, etc. Entonces sí que es verdad que está todo muy unido, está todo muy engarzado y muy alineado, muy alineado porque todo nace del mismo código, así que es muy simple utilizarlo. Y a nivel de e-commerce, por ejemplo, es muy fácil dar contenidos personalizados a los usuarios y hacer todo ese envoltorio que enfoca directamente al usuario. Además tenemos una plataforma, PASS, que llamamos Ibexia Cloud, donde podemos envolver todos estos productos y hacerlo a nivel de Cloud PASS, Platform as a Service, y luego una pequeña capa de personalización donde podemos tener más una capacidad analítica y más personalización a nivel de contenidos y productos. Así que estos son nuestros productos, es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Y hoy vamos a hablar y hago un poco como introducción de cómo ha cambiado todo este mundo a la hora de la venta. Es muy diferente de cómo se hacían los negocios antiguamente, como veis aquí, a cómo se hacen ahora. Ahora compramos todo digitalmente y lo único que nos basamos es en pantalla, no tenemos intermediarios y no hacemos ningún tipo de venta de la antigua. Y como dato, simplemente para ya orientarnos hacia este camino, Gartner sí que lo ve claro. Ve claro que en el 2025 el 80% de los negocios serán a través de plataformas de experiencia digital, canales digitales en general y el 60% de estas empresas que abordarán estos procesos dejarán a un lado esa venta antigua que teníamos, esa capacidad de intuición de los comerciales, de toda esa venta será desechada y estará dedicada más a procesos más automáticos, automatización de esos procesos que al final la transformación digital es a lo que nos lleva. Y bueno, pues un placer estar aquí y por mi parte está todo. Genial, muchas gracias Javier. Pues entonces pasamos a Pepe, un placer. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Voy a compartir pantalla. Genial. ¿La veis? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Javier y a José Antonio por la invitación a participar en este evento interesante en el que yo soy el primero de una serie de ponentes muy interesantes y además que lo viven de una forma mucho más directa que yo seguramente. Lo que es toda la parte operativa, mi visión y lo que me han pedido y lo que quiero compartir con vosotros es sobre todo la visión de lo que representa la transformación digital de los negocios y muy concretamente la transformación digital tras el COVID en todo lo que tiene que ver con los procesos de venta automatizada, aunque veremos que no solo es la automatización lo que convierte en la transformación digital en algo disruptivo, ¿de acuerdo? Y creo que ese es un poco el foco que me gustaría transmitir y que va a servir seguramente de pie a una conversación interesante cuando terminemos y que dé sentido a muchas de las ponencias que a muchos de los temas que se van a ver en las ponencias consecutivas que aterrizarán mucho más el impacto del B2B y la parte tecnológica y la creación de marca que yo también intentaré poner en situación. Llevamos década y media aproximadamente hablando de transformación digital, pero yo creo que sin duda y cuando le preguntamos a muchos de los directivos y como bien decía José Antonio al principio, nos ha cambiado la vida pero sobre todo ha cambiado las empresas y ha dinamizado todo este proceso de transformación ha sido el COVID-19, la pandemia y los efectos lógicamente con las cosas terribles que hemos vivido pero al mismo tiempo ha sido un cambio de modernización, ha sido un factor, un catalizador que ha llevado a las organizaciones a repensar cómo estaban estructuradas las dinámicas de relación de venta de productos y servicios hacia nuestros clientes y por tanto cómo nos organizábamos internamente. Muchos de estos factores tienen que ver también con, yo creo que ha sido una tormenta perfecta porque se ha dado por una parte una masa crítica de usuarios, ya el número de usuarios en el mundo, en España pues más del 90% de los usuarios y más del 90% de las empresas ya tienen conexión a internet algo que hace una década cuando empezábamos estaba todavía lejos, por ejemplo el mundo de la pyme, eso ya no es una barrera. Hay una demanda por parte del usuario, en esto haré mucho hincapié, una demanda en nuevos hábitos y nuevos cambios de relación con las marcas, tanto para la adquisición como la interacción, no solo en su hábito interno y sus hábitos de relación social, sino también en sus hábitos y su relación que tienen con las marcas, cual sea el sector. El COVID lo que ha hecho es dinamizar tendencias que veíamos y que llevábamos anunciando. Mucho de lo que vamos a ver hoy, llevábamos hablando de ello 10 años. Yo en mis distintas posiciones, en empresas en las que he trabajado no solo como consultor, sino internamente transformando digitalmente la organización, en Orange, en Prisa, veíamos que había muchas barreras todavía. Algunas de esas barreras internas, muchas veces culturales, de dinámica y de inercia, se han abolido, aunque no sin riesgos, porque todo cambio y toda transformación interna conlleva lógicamente repensar toda la situación. Ahora, como pasó en el canal de Panamá, corremos el riesgo también por un proceso de demanda. Es tan grande la demanda que muchas veces sabemos el tema de los microchips, sabemos el tema energético, o sea, hay ahí algunas nubarrones que pueden enturbiar el crecimiento que se va a producir, pero es evidente que si estos riesgos se pasan, pues las estructuras y las organizaciones están mucho más preparadas que lo que estaban hace dos años. Y eso hay que aprovecharlo. Tenemos que ver también cómo cambios que han sido coyunturales, como por ejemplo el trabajo remoto, se convierten en cambios estructurales reales, cambios técnicos que han pasado durante un periodo de tiempo. Hemos visto, por ejemplo, nuestra relación, este tipo de webinars, pues tenemos que ver también cómo enriquecerlos con la parte presencial. Siempre hay una parte de dualidad entre lo digital y lo físico, cómo vamos a conseguir en todos los aspectos sacarle el mayor beneficio posible. Y eso conlleva cambios organizativos de calado. No es solo la tecnología, es cambios culturales. Lo que notamos cuando hacemos transformaciones dentro de las organizaciones es el cambio cultural, el mindset, cómo cambiar la forma de trabajar, porque es una cosa importante. Quien está cambiando son nuestros usuarios. Y algo que hemos aprendido en esta evolución de la transformación digital y para examinar el éxito o no de muchas de las grandes compañías como han evolucionado, es algo que aprendimos también en los primeros años de la transformación, cuando empezaron, seguramente si digo Napster, hay mucha gente que ni se acuerda de ello. Todos hemos tenido en casa, o muchos de los que tenemos mi edad, de mi generación, vinilos. Era un producto muy asimilado, estaba interiorizado en la sociedad, pero en un momento dado la industria, sin saber todavía, porque esto es en los años 90, el concepto de digital, como lo entendemos ahora, no estaba tan implantado, pero por una demanda no de los usuarios, y esto es importante, en el mundo online las grandes corporaciones serían capaces de crear nuevos cambios en la demanda. En este momento la demanda no demandaba, no pedía a los usuarios un cambio hacia el CD. Es algo que la industria, por interés propio, lógicamente, por ahorro de costes, menos peso, teóricamente duraban más. Bueno, hacía unos factores, unos atributos que no eran del todo reales. Es más probable que sigamos teniendo vinilos que CDs, se deterioraban mucho más el CD, pero lo que no supo ver la industria ahí, por esa inercia de que la oferta controlaba la demanda, era la llegada de Internet. Internet lo que hace, y esa sí que es la digitalización completa, es que el coste de distribución y de relación con el cliente se convierte casi en cero, y en el que el producto y el servicio se convierten en indiferenciales. ¿Qué quiere decir eso? En que la copia, cuando yo digitalizo un disco, me vale tanto el producto en sí, como lo que adquiere valor, por decirlo mejor dicho, es la transformación a ese servicio. Ya no queremos tener productos, queremos tener servicios. Nos es mucho más interesante para nuestro consumo diario, gracias a la digitalización, pasar de productos a servicios. Y esta parte un poco introductoria nos lleva a un territorio totalmente novedoso de lo que es la relación con los clientes. Y toda esa generación de millennials que ha crecido, no con tener productos, sino con tener servicios, querer servicios, le lleva a un territorio totalmente novedoso. Y eso lleva, como decía, a un éxito en el desarrollo de nuevos servicios y nuevos negocios vinculados a las marcas tradicionales. Todos conocéis Fender, la fábrica de guitarras tradicional, muchos de los grandes músicos que seguro que nos gustan era la marca de referencia. Su gran evolución no es solo vender guitarras a través del canal digital, que eso lo hacen bien, pero cuando se plantean esa evolución de transformación, de convertir productos a servicios, nos lleva a nuevos territorios. Entonces sabemos que podemos vender una o dos guitarras si no eres un profesional a lo largo de la vida de un cliente. Lo que nos lleva es a crear nuevos servicios en torno a mi marca y en torno al territorio donde yo tengo presencia. Me convierto de productos a servicios. Ya no solo vendo la guitarra, sino que doy formación, ofrezco vídeos por una tarifa, por un paso de vender un producto en un momento determinado a un ecosistema de servicios. Lo vemos en casi todos los sectores. Eso nos ha llevado a lo que llamamos enterprise as a service. Hablaba antes Javier de plataformas as a service. Todo lo que conlleva esa gestión de la economía de las plataformas nos lleva a repensar nuestras organizaciones como empresas as a service. Este es un informe que realizamos para Oracle, que realicé hace ahora seis años, en el que analizábamos toda esa evolución de productos a servicios y qué les caracterizaba. No hay un sector desde la banca a los seguros, el mundo del deporte, como ha ido evolucionando. Nike, por ejemplo, no solo vende camisetas, da servicios a través de su aplicación para temas nutricionales, temas de recomendación de salud, etcétera, etcétera. Paso de vender una camiseta a crear todo un entorno de nuevos servicios. Eso conlleva que tenga que tener inteligencia end-to-end, es decir, ya no solo vendo el producto, lo gestiono a través de los canales de distribución y llega el usuario final y me olvido, sino que tengo que tener una monitorización y una relación con el cliente a lo largo de toda esa vida y todo ese digital journey que hace el cliente. Tengo que tener integración, como hablábamos bien antes, entre el off y el on. No es que desaparezca el off porque si no habría muchos productos que no los puedo convertir en servicios. La gente sigue necesitando desplazarse, sigue necesitando comer, sigue necesitando los factores de la pirámide de Maxwell. Lo que tengo que es orientar cómo esos productos me generan nuevos territorios vinculados a esos servicios. Y esto me lleva a que las organizaciones y mi relación con el cliente es diferente. Si vais viendo, ya me voy acercando al mundo de la comercialización del B2B, del B2C. Algo que nos tenemos que enfrentar como cambio paradigmático es que los precios ya no son fijos, los precios van a variar en función de muchos factores. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de los taxis. Lo vemos en el tema del turismo. Lo vemos en el tema de cualquier servicio que vaya evolucionando ese producto a servicio, que haya hecho esa evolución. Los costes son variables en función de muchos parámetros. Estamos viendo, por ejemplo, las suscripciones a los periódicos, por ejemplo. Varían en función de en qué ciudad me encuentro, mi edad, si tengo otras suscripciones a otros productos, etc. Lo vemos en el mundo de las aerolíneas. Llevan mucho tiempo que el coste de un mismo pasaje, Madrid-Nueva York, cuesta diferente en función de cuándo lo he comprado, si soy cliente habitual, en función de muchísimos parámetros. Eso me lo permite, gracias al conocimiento, y hablaré mucho de ello también, y luego si queréis lo debatimos, al data, la capacidad que tenga a traer datos, gestionarlos y ponerlos en valor. Eso me va a permitir un modelo de relación y unos nuevos negocios de muchísima más envergadura. A partir de ahí, pues puedo, la personalización, también muy vinculado al data, gestionar pagos en función de integración de nuevos dispositivos. Ya todos podemos pagar a través del móvil, podemos pagar a través de nuestro reloj, podemos pagar a través de nuestro coche cuando pasamos un peaje, etc. Entonces, eso nos va a llevar también a nuevos territorios, que es todo el seguimiento de todos esos procesos, y ahí va a ser muy importante la irrupción del blockchain. Ahora todavía lo vemos como algo lejano, pero las aseguradoras, las empresas, la industria de los contenedores, por ejemplo, todo el seguimiento que se hace de la venta se está haciendo y la monitorización se hace a través ya de cadenas de bloques, del denominado tecnologías de blockchains. Eso nos lleva a cambios sociales muy importantes y, como os decía antes, la irrupción de los milenials como demandantes de estos nuevos servicios. Hay datos ya que se consideran, creo que era Gartner, que más del 50% de las compras B2B lo hacen o son encargados en milenials, en los que su relación con los productos es ya vinculada al servicio. Este es un cambio que nos va a llevar a que en nuestras organizaciones tendremos que dar respuesta a ello. Y un aspecto fundamental en este ecosistema tan complejo es que se divide nuestro cerebro, como sabéis, como se han descrito los neurocientíficos, se divide en dos partes. Una parte más sentimental, más de sentimiento, más de afiliación con los demás y otra mucho más racional, vinculada con la objetivación de todo lo que hacemos. Esto es muy importante de cara a cómo vamos evolucionando también los factores biológicos. Yo pongo aquí un ejemplo, es anecdótico, pero me sirve para el relato cómo y para poner en situación que el mundo digital es todavía un niño pequeño. Acabamos, llevamos una década aproximadamente, década y media, los que empezamos más pronto, pero una década desde la comercialización. Y esto ha llegado para quedarse y para ser disruptivo, con lo cual estamos aprendiendo. Es como si estuviéramos en la época industrial, cuando se empiezan a crear las fábricas en Londres, imaginaros, faltaban dos casi siglo y medio para la llegada del mundo postindustrial. Es decir, imaginaros a la velocidad que va lo que vamos a ver. Con lo cual, nos queda mucho tiempo todavía, pero sí podemos ir preveyendo hacia dónde van los modelos. Y en esta época de inicio que empezamos a interaccionar, que es la primera década de lo que llevamos, nuestra relación ha sido, como los niños pequeños, cuando conocen el mundo, cuando un niño crece, lo primero que hace es tocarse para reconocerse. Esa ha sido nuestra relación con las pantallas inicialmente, con la tecnología táctil, que es lo que pone desde la llegada del iPhone, hasta ahora que empezamos a ver que es cuando los niños empiezan a crecer y ya quieren demandar atención de sus mayores. Ya empiezan a hablar. Es la segunda fase de lo que estamos iniciando ahora. Nuestra relación con las pantallas, con las tecnologías, entre productos y servicios, entre clientes y usuarios y marcas, es a través de la voz. Y el audio va a ser uno de los drives transformadores que ya lo estamos empezando a ver. Y empezamos a hablar del voice commerce, el comercio a través de la voz. Datos que manejaba antes de la pandemia, es que un porcentaje que se aproximaba casi, ya superaba el 5% de las vendas de Amazon, empezaban a ser a través de los smart speakers. Por eso Amazon y las grandes plataformas se están posicionando en este campo, en desarrollar sus propios smartphones smartphone y sus propias plataformas de voz. En el 2023 se espera que sea de 20.000 millones el mercado de comercio electrónico vinculado a la voz. Que la compra la hagamos ya no solo táctil, sino a través de hablar con nuestros dispositivos. Y eso nos lleva a un territorio de muchísimos cambios. Y esto, algo que hablamos mucho, pero que muchas veces no interpretamos o no lo ponemos en valor como debiera, que es, hemos hablado de waterables, hemos hablado de coches conectados, hemos hablado de redes sociales, del site. Muchas veces hemos hecho esto que llamamos multicanalidad, que nuestra relación con los clientes para esa comercialización de servicios sea tener presencia en todos los canales. Eso es la multicanalidad. Lo que nos lleva a hablar de omnicanalidad es tener al usuario en el centro y una estrategia global de intercomunicación e interrelación de todos los canales presentes y futuros, como decimos, tenemos que tener ya una estrategia de voz commerce, ¿vale? Envinculada a los smart speakers, porque nuestros usuarios nos lo demandan. Ya no vale solo, como os decía antes, de la generación por parte de la oferta, sino los usuarios esos millennials que ya están, que ya se relacionan, que ya hacen las búsquedas, que ya compran a través de la voz, tenemos que darles servicio no solo desde el B2C, sino también del B2B. Y empezamos a ver ya ejemplos muy sofisticados. Esta es la plataforma que tiene Audi para no solo que tú puedas comprar o personalizar cuando vayas a hacer tu compra a través de la web, sino también que una vez que tengas ese coche te generan nuevos servicios de actualización de software, información de carreteras, información, lo veremos también cuando vengan los coches automáticos en la navegación, que será muy pronto, de todo el mundo del entretenimiento, porque los coches van a ser lugares de entretenimiento también, estamos viendo la apuesta de Disney, la apuesta de muchos creadores de contenidos para dar servicios en territorios de los que era impensable hace unos años. Esa conceptualización estrategia integradora en la que el usuario está en el centro y si queréis dar respuesta a todo lo que hablábamos antes de evolución de productos as a service y enterprise as a service que tengo que dar en tu end, plataforma, cloud, etcétera, pues son los componentes fundamentales de hacia dónde van las compañías en lo que se refiere a transformación digital. Y el otro cambio que estamos empezando a percibir y que es una capa de valor algunas veces un poco intangible porque la empezamos a ver, todavía la inteligencia, lo que llamamos inteligencia artificial y que es la puesta en valor de los datos a partir de algoritmos, ¿de acuerdo? El machine learning sea que esos algoritmos además aprenden a partir del uso que dan los clientes nos lleva a territorios muy sofisticados y en los que la tecnología se empieza a convertir pasa de ser una commodity a ser un valor diferencial y la propuesta de valor competitiva más importante en gran medida nos la da la parte tecnológica unido a la puesta en valor de esos datos. Y aquí tenemos en España Inditex que es el referente en muchas de las cosas que hemos hablado si hay que hablar de omnicanalidad también le podríamos haber puesto Inditex como ejemplo ese mundo esa integración mundo off-on y de venta y de canalización de todo el producto y del digital journey del cliente yo creo que Zara es un referente a nivel mundial y sobre todo algo que no se ve o que no lo ve directamente el usuario es esa utilización inteligente de los datos que es como a mí me gusta definir la inteligencia artificial y que nos lleva a territorios muy importantes que es gracias a los datos y a esta inteligencia artificial las previsiones de venta las previsiones de devoluciones esto nos lleva al territorio del estocaje nos lleva al territorio de la distribución nos lleva al territorio incluso del marketing donde puedo hacer o en qué fechas puedo hacer ciertos tipos de marketing o en qué territorios o incluso a partir de qué canales puedo hacer y personalizar en función de esa inteligencia artificial que puedo tener entonces aquellas empresas que más capacidad tengan de invertir en tecnología para poner en valor esos datos y aquellos que tengan más capacidad de captar datos y ponerlos en valor va a ser más allá del producto en sí que también pero van a ser seguramente las empresas y ya lo estamos viendo más competitivas en cualquiera de los mercados de igual que hablemos de esto lo podríamos llevar a la banca lo podemos llevar al mundo de automoción como hemos dicho lo podemos llevar a cualquier campo en el que haya datos productos que evolucionan a servicio y tecnología de por medio pero evidentemente no es lo mismo cuando hacía esa comparación del cerebro más vinculado a lo sentimental y al más subjetivo y más objetivo podríamos hacer una diferenciación aunque cada vez converge más entre el B2C y el B2B el B2C para hacerlo de una forma muy rápida evidentemente las barreras las barreras se difuminan pero básicamente el B2C se basa en una decisión emotiva por eso nos basamos ahí es muy importante la marca es muy importante factores intangibles mientras que el B2B es como veremos luego además no depende de una única persona no hay un único decisor en el B2C mayoritariamente es una familia o una persona el que decide el B2B es una organización con lo cual es mucho más racional se mueve en términos racionales y en los que los conceptos más tangibles son más importantes aunque siempre evidentemente hay factores subjetivos el precio la comparación de productos se hace muy personal y es compleja las comparaciones del B2B es muy basado en prestaciones específicas técnicas haremos hincapié también en la importancia de de cómo cuantificar y cómo transmitir esas valoraciones esos esos factores objetivos también convertirlos en cierta medida en subjetivos porque va a ayudar a esa decisión sobre todo como hablamos antes también en los millennials que se han convertido en uno de los agentes fundamentales en que las empresas tienen que poner el foco la experiencia de compra es multicanal y en el en el B2B en el B2C es multicanal evolucionando hacia el omnicanal en el B2B cada vez va a ser más omnicanal por eso que decíamos que afecta más áreas de la compañía y no puede circunscribirse no podemos tener estrategias diferenciadas porque tiene que tener una visión estratégica en el que el cliente sea mucho más céntrico y ahí nuevamente la inteligencia artificial y el bad data va a ser diferenciales y muchas veces hay factores subjetivos aspiracionales quieres tener algo y por eso si nos damos cuenta en los anuncios en las televisiones cada vez hay muchos anuncios que no se ve ni siquiera el producto son las sensaciones al mundo de la colonia o de incluso de los coches se manejan factores mucho más intangibles y de aspiración que puramente a qué da respuesta la demanda o la solución que requiere dentro de una compra B2B y voy a pasar un poco rápido la parte de datos lo que es evidente es que hay una demanda por parte de los clientes en esa migración en los que demandan cada vez más en la presentación os la dejaré con lo cual podéis explorar estos datos hay una demanda como decía en la que los clientes quieren canales digitales ¿por qué? entre el 70 y el 80% quieren estos canales digitales porque es mucho más fácil la determinación la compra todo el proceso el ahorro de gastos ¿de acuerdo? no solo en el viaje físico sino también en el viaje digital y mayores aspectos de seguridad es otra de las barreras que se han roto durante la pandemia había todavía una barrera en dar nuestra tarjeta de crédito sobre todo para el B2C pero también para el B2B pequeñas empresas que les costaba todavía pymes que les costaba todavía tener esa seguridad y confianza en la compra que gracias al auge del B2C también se ha transmitido al B2B y lo ha hecho obligatorio porque había veces que es que no se podía hacer la compra de otra forma entonces pero nos lleva a que ese crecimiento se estima datos creo que eran de Gartner también que el mercado completo B2B en el mundo este año 2021 cerraría con 10 trillones de dólares o sea 10 billones de europeos 10 millones de millones todo lo que conlleva no solo en productos y servicios sino también plataformas data el B2B vinculado al data se ha convertido también en un negocio en sí mismo pero vemos que el mercado más avanzado es el americano con un crecimiento en el 19 respecto al 20 del 14% el 8 y lo veremos superar al 10% durante este año pero al mismo tiempo estamos viendo que otros mercados todavía ese crecimiento del B2B va lento tiene que ver con la modernización con las infraestructuras aquí yo creo que España durante el 2021 va a incrementar va a incrementar muchísimo las perspectivas son de incrementos superiores al 10% y eso nos lleva también a como hablábamos antes en esa visión multicanal a la omnicanalidad que si hay hay canales que todavía son preponderantes y que ha aumentado todo lo que tenga que ver con orientación al mercado y relación con el usuario vinculado tanto como hemos dicho antes con el audio que está creciendo pero sobre todo actualmente con el vídeo hemos visto con Zoom las videoplataformas lo que os decía antes el riesgo de saber que ha sido un cambio coyuntural y que es un cambio estructural solo hay que ver lo que han subido en bolsa estas aplicaciones el vídeo en streaming y la relación con nuestros clientes y de la venta a través del vídeo es uno de los canales que ha venido para quedarse y como integración también todo lo que tiene que ver con la mensajería instantánea ¿de acuerdo? muchas veces nuevamente con la inteligencia artificial a través de bots automatizados que tienen que crecer y mejorar mucho pero que ya es algo habitual que mientras hagamos una compra ya sea de B2C o B2B tengamos un asistente personal pasa en banca pasa en seguros pasa en telcos y lo veremos también cada vez más en otro tipo de sectores ¿de acuerdo? entonces hasta aquí hemos visto un poco en qué implica la transformación esa evolución de productos a servicios como están pactando en el B2B pero como os decía es desigual ese crecimiento ¿cuáles son las barreras que se están produciendo que tienen que ver con lo que hemos dicho de esa venta mucho más racional en que cuando vemos cuando vemos cómo es el ámbito de decisión y los ejes de cara a una decisión de compra B2B pues primero hay una identificación del problema ¿de acuerdo? nuevamente hemos llevado al ámbito comercial esa interrelación que ya no es solo la oferta sino es la demanda la que ansía dar respuesta a una necesidad hay un problema se identifica se exploran las soluciones ¿de acuerdo? ahí hay una fase de requerimientos que es algo diferencial entre el B2C este B2B necesitamos hacer por los complayes internos por las dinámicas de compra las oficinas de venta internas etcétera unos requerimientos pasar por unos decisores para después realizar la compra ¿de acuerdo? entonces aquí hay un proceso de validación de consenso etcétera ¿de acuerdo? esto nos lleva a un ecosistema mucho más complejo en toda la relación con la relación con el cliente que además se ha sofisticado considerablemente os decía antes que hay estudios que dicen que hemos pasado estudios de Gartner que hemos pasado había ocho áreas o ocho stakeholders encargados o que tenían influencia en el proceso de compra ahora en el 2021 hemos pasado a más de once eso es un cambio en lo que se complica todos los procesos y además no son lineales no es como veíamos el funnel en el B2C sino que nos lleva a un territorio muchísimo más sofisticado en el que los procesos de compra además se vuelven mucho más largos este es el actual es decir se ha vuelto después del COVID mucho más complejo entre lo que era esa interacción de ocho stakeholders a más de once y es posible como os decía antes con la llegada de la omnicanalidad del data etcétera que se vuelva más complicado y cuando examinamos y nuevamente si estamos pendientes de lo que dice el usuario y de que es más importante o es tan importante la demanda como la demanda tira de la oferta cuando le preguntamos a la demanda el 77% de los compradores ven que esa dinámica es muy compleja y cuando hacen ese intento y ese digital digital buy-in con toda mi cadena de valor solo el 17% tiene relación con los potenciales con el área comercial entonces hay una parte muy importante que es de autogestión interna con lo cual tenemos que dar respuesta muy adecuada a cómo se gestiona esa información no vale solo subir los catálogos como se hacía antiguamente catálogos hay empresas que tienen más de un millón de productos cómo gestionas cómo haces para que un usuario un cliente potencial pueda sumergirse en un catálogo de un millón de productos es impensable con lo cual que les pasa muchas veces que hay sobreinformación técnica y no saben gestionarla adecuadamente ¿os acordáis que hablaba antes mucho del user experience es uno de los campos y es una de las barreras actualmente y cómo hacer que la información sea de valor no vale solo subir esos catálogos o las fichas técnicas que es habitual también subir en pdf las fichas técnicas de nuestros productos cuando tienes no digo un millón pero tenemos incluso aunque tengamos mil productos ¿no? ¿cómo gestionas fichas técnicas de mil productos? pues tiene poco valor para el usuario aquí empecemos a ver hemos dicho que el canal audio va a ser muy importante pues a lo mejor la ficha técnica o de o de o el manual técnico pues a lo mejor puede ser un vídeo o a lo mejor puede ser un podcast eso nos lleva a territorios porque una buena información aumenta las posibilidades hasta un tres veces más de compra en el cliente ¿no? si hay un 77% de usuarios descontentos porque les parece muy 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 farragosa esa gestión tenemos que poner el foco inevitablemente en este ámbito entonces sabemos que es muy complejo se ha vuelto muy complejo el proceso hay barreras internas de cambios estructurales estamos evolucionando la organización de productos a servicios hacia dónde podemos cuáles serían los ejes estratégicos para darlo como os he dicho antes el funnel hay que repensarlo ¿de acuerdo? porque ahora si ya voy antes me vendía cuando hablábamos del ejemplo de las guitarras vendía una guitarra desarrollo de audiencia en la awareness la retención fidelización y se la vendía podía hacer luego algún servicio de seguimiento pero ahí terminaba mi relación con el cliente hasta que a lo mejor 10 años después su guitarra se le había roto y volvía o quería cambiarla o quería comprarla una para su hijo o hija aquí nos vamos a un territorio diferente el del servicio en el que el cliente es constantemente estoy en un loop ya no es un funnel en el que tengo que convertir y retener constantemente la postventa se convierte nuevamente en el comienzo del ciclo del ciclo de la preventa eso lleva a un cambio sustancial en todo lo que tiene que ver la estrategia y los procesos ¿de acuerdo? y ahí juega un rol novedoso los equipos comerciales creo que una de las áreas en las que yo por ejemplo que hago formación una de las que más me demandan la formación son en los equipos comerciales adaptarse a todo este nuevo a todo este entorno evidentemente como decía Javier al principio todos los factores de empatía esas soft skills pasan a una segunda fase a un segundo plano no quiere decir que si tú eres un buen vendedor no lo vayas a seguir siendo pero ahora pasa a una segunda fase si no le das una capa técnica de empoderamiento de conocimiento si hemos dicho que el 77% están descontentos y solo el 17% se relaciona es porque nuestros servicios comerciales no están dando en ese proceso de automatización todo lo que podrían dar los comerciales lo vemos por ejemplo en el mundo de la venta de coches cuánto tiempo pasan los comerciales actualmente actualmente en un concesionario casi sin hacer nada esperando que entre un cliente ser un modelo B2B y vinculado a la digitalización no es posible tenemos que buscar que esos comerciales den respuesta a la nueva demanda pues veremos cómo eso tiene que ir cambiando y la experiencia de cliente omnicanal nuevamente en la que se repiense se haga Navy Testing de desde cómo se rellena un formulario a cómo se hace la compra que se puede hacer a través de un móvil aunque sea todo muy complejo proceso hay empresas que pueden hacer o tenemos que darle la capacidad a que ese cliente pueda hacer desde un aeropuerto desde allí donde esté esa es la única anidad darle al usuario la capacidad de interaccionar y de comprar allí donde esté cuando él quiera y en cualquier canal y eso nuevamente todo lo que tiene que ver con el back office es fundamental y cuando vemos cuáles son los principales factores para la compra y la fidelización vemos que la marca es importante el producto también es importante pero lo que es realmente sustancial es la experiencia de compra nos tenemos que obsesionar con esa experiencia que los usuarios no compran los usuarios los clientes tienen experiencia de compra porque ya no compran solo productos son gestores de productos y servicios de acuerdo y aquí pues ejemplos hay muchísimos seguro que conocéis seguro que alguna de vuestras empresas lo está haciendo pues los catálogos interactivos lo he puesto Geberit que tiene también en España como habría muchas otras pero echarle una vuelta cómo está pensada su usabilidad y esos catálogos interactivos que permiten una compra teniendo muchísimos productos muchísimo más fácil y en las que los comerciales te pueden ayudar en la interacción cuando tienes dudas cuando te tienen que recomendar etcétera etcétera y también en la generación de marca hemos dicho que es a lo mejor solo menos de un 20% es la incontancia pero evidentemente sigue teniendo la marca un factor influyente y aquí son muy importantes las redes sociales siempre pensamos las redes sociales en la generación de marca para el B2C o para para cliente final pero cada vez es más importante también generar un entorno una comunidad ¿vale? en torno a mi marca ¿vale? que puede interactuar con el usuario final pero también con otros clientes bueno la generación de marca en torno al social media es muy importante y hay que dedicarle tiempo igual que el inbound marketing ¿no? todo lo que tiene que ver con gestión de contenidos tiene que ver por eso es curioso que las plataformas ¿no? han pasado de ser CMS a plataformas de experiencia pero el CMS la gestión de lo que es el contenido y de esa relación marketingiana del contenido tiene mucho potencial en la generación de historias eso que llamamos el storytelling y la relación con nuestras marcas entonces para ir terminando ¿vale? de forma rápida algunas recomendaciones y que seguro que en las siguientes ponencias las veréis con mucho más detalle tenemos que dar información enriquecida ¿no? y enriquecida no es subir los catálogos los PDFs es tiene que ser atractiva con el cliente y que le dé valor si pensamos que estamos dando un servicio tenemos que ir hacia un modelo de as a service que dé valor al usuario muy informa que necesita un tipo de información muy práctica y de fácil uso y nuevamente omnicanal a veces que si va haciendo una compra a través del móvil el servicio de información pues tendrá que ser a través del móvil o a través de un chat sencillez todo lo que hemos dicho de experiencia creo que ha quedado claro las compras no solo para la primera compra sino para las compras recurrentes que es otra de las barreras que se convierten para en ese loop infinito que hemos hablado que sea no solo para la conversión sino para la retención entonces omnicanalidad propiedades en los que se integre lo físico y lo digital los equipos comerciales 360 empoderados mucho más tecnificados y aquí toda la formación que se da de los equipos comerciales es poca y es uno de los ejes más importantes y en definitiva organizaciones en el que el usuario es el centro para que yo tenga un usuario en el centro tengo que tener datos tengo que estar orientada y aquí a la obtención gestión y puesta en valor y aquí hay un eje de procesos romper silos que la que la inteligencia y el dato fluya mucho más transverte más horizontalmente y aquí nuevamente las plataformas son fundamentales en todo el ejercicio y estos son un poco los ejes que me gustaría que quería compartir y que seguramente nos permita ahora establecer algunas preguntas y de cara a las ponencias de futuro muchas gracias por vuestra atención genial muchísimas gracias Pepe por esta magnífica presentación y nos gustaría dejar unos minutos ahora para ver si tenéis alguna pregunta alguna duda que os gustaría que Pepe o Javier o resolvieran sobre lo que han estado hablando por lo cual por favor sentiros libres de preguntar lo que os apetezca a ver tengo una pregunta por aquí que dice en el mercado B2B al tratarse muchos casos de ventas más complejas por el tipo de producto y por las grandes cantidades de dinero y stock que se mueven ¿no creéis que el e-commerce puede generar una mayor percepción de riesgo a los clientes a la hora de realizar un pedido? Yo mismo sí es algo de lo que hemos hablado era una de las barreras que creo que el COVID también ha roto en gran medida evidentemente que cierto tipo de usuarios estoy pensando en clientes pequeños las pymes ya estén familiarizados con el B2C eso les ha llevado también a que la gestión y la compra del B2B pues barreras psicológicas se rompan pero es evidente que es una de las diferenciaciones cuando vemos los diferentes mercados en aquellos y hay una relación directa en aquellos donde el B2C está más desarrollado también lo está el B2B aquellas empresas donde la transformación digital de sus pequeñas y medianas empresas está más desarrollada vosotros que venís de los países nórdicos originalmente ahí todos los indicadores van unidos entonces aquí hace falta una parte de concienciación hace falta una parte de lo que hablamos antes de gestión de marca que esos atributos de confianza etcétera y una parte de tecnología la parte de todo lo que tiene que ver con el blockchain va a ser también muy disruptivo en la capacidad que tengas de el seguimiento y la consecución de una compra con lo cual de mayor seguridad pero inevitablemente es una de las de las barreras pero que yo creo el COVID también la ha roto en gran medida ¡Gracias!